Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3. Aquel a quien Dios envió, habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Hoy te presentas como el que viene de lo alto, como aquel que está por encima de todos, porque da testimonio, no de sí mismo, como hacen los hombres, sino de lo que has visto y oído de tu Padre del Cielo. Y con tristeza, con tristeza te quejas, porque los hombres no aceptan, no aceptamos tu testimonio. Ese que viene del corazón del Padre, de lo que has vivido junto a Él por el Espíritu Santo desde toda la eternidad. También te presentas como el que habla las palabras de Dios, porque Dios Padre te ha concedido sin medida tu Espíritu. Ese Espíritu que nace del amor que el Padre te tiene y del que tú le tienes al Padre. Me llena de gozo, Jesús, escuchar cómo te defines aquel a quien el Padre le ha concedido el Espíritu sin medida, es decir, en plenitud, sin límites. Por eso, en tu vida has sido tan presente desde el inicio ese Espíritu de amor, que es el sello del Padre y del Hijo, el fruto de su relación tan íntima. Por eso dices, al final, el Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. Eres reflejo del amor del Padre, eres el cielo y la tierra, el Hijo que lleva al Padre, escalera santa, torre segura, puente firme. Por eso también me revelas hoy que quien cree en ti, el Hijo unigénito del Padre, tiene vida eterna. Porque, ¿qué es la vida eterna sino hablar por siempre y habitar por siempre en Dios? Llévame allí, Jesús, con la fuerza del Espíritu y con la mirada misericordiosa del Padre. Como propósito, te invito hoy a pedir a Dios que aumente tu deseo de vida eterna para habitar con Él por siempre. Les ofrezco sus oraciones, mis oraciones junto a las suyas. Y hoy vamos a pedir por todos los niños que sufren violencia. Por aquellos niños y niñas que no conocen el amor de sus papás. Por aquellos niños que son abusados. Por aquellos niños que mueren víctimas de la guerra, del hambre. Por aquellos niños que mueren por ser abortados. Para que nosotros seamos testigos de la verdad. Seamos vida eterna, amor eterno en la tierra para los más débiles. Que María, reina de la vida, reina del amor, nos ayude con su intercesión a que salvemos vidas. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Padre, Hijo y Espíritu Santo